Nostalgia TV te trae este comercial. Le da su fidelidad. Es un hombre triunfador que se enfrenta a su destino. Es un hombre que es seguro por el pie sobre la tierra. Es un hombre decidido que se viste como quiere. Cambia todo, le es igual, una rubia, una morena. Es un hombre de Bucanas. Y disfruta de Bucanas. Porque solo a Bucanas. Le da su fidelidad.